Y no hay solución, movilización. Las manifestaciones en el sector de Las Palomas iniciaron desde muy temprano. El paro fue convocado por 24 horas. Exigen arreglo de calles. Oiga, la situación es que siempre nos prometen que nos van a arreglar la carretera y nunca nos la arreglan. Entonces, ¿qué hagamos? Y hasta que no vengan a resolver y arreglar toda la calle, seguiremos en pie de lucha, seguiremos en la calle. Asimismo, cuentan que tienen cerca de 15 años demandando mejoría para estos sectores. Es que dicen sus vías se encuentran intransitables. Y otra vez, como pueblo, como que somos, estamos otra vez reclamando nuestros derechos. Porque por la carretera que está muy mala, que no pueden pasar los vehículos. Ante la situación de lucha, la policía exhortó a los holguistas a que se expresen de manera pacífica. Se dispuso un dispositivo tratando de mantener el orden. Así es que les exhortamos a que a los ciudadanos, a que colaboren con la policía, así nosotros mantener la paz y la tranquilidad. Entre las comunidades que se paralizaron se encuentran los Marte, Limonal, Los Portes, entre otros. En Santiago, Junior Marte, Noticias S.N.